ABC 3340 presenta las noticias Grupos trabajan para liberar a Larry Lanford En los días que siguieron a la convicción de Larry Lanford por cargos federales de corrupción varios grupos han empezado una campaña de apoyo a la libertad del exalcalde de Birmingham La estación de radio WEN se unió a esta iniciativa con el anfitrión Frank Matthews quien trabaja en la ciudad durante la administración de Lanford y anteriormente trabajó en su cámara electoral Este conducto de radio pidió a sus radioescuchas que llamen a la Casa Blanca con mensajes de apoyo para Lanford Matthews quiere que las autoridades federales perdonen la sentencia de Lanford Además señaló que el senador Ted Stevens de Alaska y el expresidente Dick Sheenin recibieron el perdón del gobierno después de haber tenido problemas con la ley En el internet, en los medios de comunicación y en el sitio social Facebook han aparecido cuatro grupos que se han organizado para apoyar a Lanford uno de ellos cuenta con más de 3.000 miembros Perro peligroso aterroriza comunidad en Brookwood Residentes a lo largo de la calle Seaboard Drive en Brookwood dice que el perro boxer o pitbull de un vecino ha matado a dos perros y recientemente atacó a un tercero Ernestine Butler dice que ahora no deja a sus nietos salir a jugar afuera Ella dice que el perro continúa vagando suelto a pesar de que los vecinos han llamado a la policía en varias ocasiones incluyendo el 26 de octubre cuando Barger dice que este can mató a otro de sus perros El dueño del perro, Joseph Harris, ha sido citado en relación con estos sucesos y ahora ha sido citado a juicio por repetidas violaciones a las ordenanzas municipales Sin embargo, algunas personas dicen que debe hacerse algo con el perro que anda libre antes de que lastime a alguien más Harris está programado para aparecer en la corte el 24 de noviembre Y estas fueron las noticias para Hola Latino TV con el auspicio de McDonald's, Coca-Cola, AL.com y ABC 3340 Coca-Cola, destapa tu sueño ¡Suscríbete al canal!